Bueno, ya está todo listo, vamos a darle. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En el video de hoy, sí, después de literalmente cuatro años. Desde el año pasado, desde el año pasado no subo video. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar un juego, la verdad, bastante interesante que se llama Drive War. Así que, ¡vamos allá! A ver... Drive War ¡Ojo! Muy bien, al parecer iniciamos seleccionando nuestro primer coche. Estoy viendo que tenemos... Oh my God, un GTI, un MX-5 y... Ah, creo que este es un Accord. Yo creo que vamos a ir con el GTI, el Volkswagen. Es el que tiene más caballos de fuerza y más velocidad máxima, así que... Además está chiquito, ¿no? Entonces está más fácil de manejar. Vamos a lo mero mero que es manejar. La verdad está bastante bonito, vamos a ver qué onda. Ahorita lo traigo en automático y ¡ojo! Ese bus sí está medio potente. Vamos a probar las carreras. Ok, supongo que va a ser aquí. Tenemos varias carreras, de hecho, bastantes. Sendero de la ciudad, campo cruz, Descend Spirit, circuito de suciedad, circuito del centro, tres cuartos de arrastre de milla, autopista, asociación de propietarios, pista de las tierras altas, escalada de... Ok, son demasiadas, la verdad. Esta me llama la atención, se llama... Ah, el mundo. Vamos a esta carrera. No, me acabé el nitro, arranqué súper tarde. Los checkpoints están bastante bonitos. Se siente bien el juego, la verdad, no va lagueado. Tengo gráficos altos y pues todo correcto, así que pues... Obviamente ya no se humilló ese Supra y el otro carro, no me acuerdo cuál era, pero pues ya, no se humilló, ¿no? Ya le me humilló. Vamos en tercer lugar, no está tan mal, ni todo lo que cabe. ¡No! Ya vamos en cuarto lugar. Ah, que no use el nitro. Con razón. Ah, con razón. Está bastante larga la carrera, me sorprende bastante, la verdad. O sea, un minuto doce y no llevamos ni la mitad. Se me olvida que el nitro se tiene que utilizar manualmente. Nada más se recarga y se utiliza. Ah, y aparte hay como unos boosts en el suelo, ok. Eso no lo había visto. Me recuerda a Mario Kart. Muy bien, al parecer ya vamos en la recta final. Está bien, supongo. Es la primera vez que jugamos esto, así que está bien, ¿no? Otra carrera que me llama mucho la atención, supongo que es esta, la de Descent Spring. Vamos a probar esta otra carrerita. ¡Chao, Vicky! ¡Hace! ¡Chao, Hace! ¡Divina! ¿Qué acaba de pasar? Vale, después de unas fallas técnicas, estamos de vuelta. A ver, vamos a empezar. Esta carrera al parecer es un poquito más difícil. Tiene más curvas. Y aparte va a cuesta abajo. A ver, bastante bien, la verdad. Siento que estoy como jugando Mario Kart. Tengo ganas como de derrapar. De hecho, sí se puede derrapar. No sé si de algo. A ver, voy a intentar derrapar ahorita mismo. Ok, aprovechamos el boost verde. Ok, sí se puede derrapar. Es muchísimo el derrape. En la vida real, ya, estuviéramos muertos. Pero qué bueno que es un juego, ¿verdad? Tengo ganas de usar esas rampas. Si me dan de repente esas pinitas de utilizarlas. Supongo que hasta cuando yo sea bueno, no sea nunca. Gracias por ver el video. Adiós. Ya estamos finalizando la carrera. Esta es muy interesante. Lógicamente está muchísimo más corta que la otra. Pero está bastante interesante. El dinero, pues, se gana bastante bien. Ya hicimos casi $50,000. Por jugar 10 minutos, la verdad, va a estar muy bien. Así que, pues, este juego te aprema por qué tan viciado eres, ¿no? Bueno, ya que tenemos un poquito de dinero, vamos a ver qué compramos. Tienda. Ok, hay bastantes coches. De hecho, al parecer el coche más caro cuesta $4,000,000. O sea, qué tan difícil sea conseguir. Oh, my God. Tenemos Lamborghinis. Que este juego evitó el copyright por alguna extraña razón. Es uno de los coches más potentes. Este huracán STO. A ver, hay que comprarnos un... Voy a ahorrar un poquito más de dinero para ver si nos podemos comprar este... Ok, voy a farmear un poquito más de dinero para ver si me puedo comprar este Nissan 350Z y lo probamos. Iba por aquí y me encontré esta carrera. Vamos a ver qué tal. Cuido de no gastarse el nitro antes de que empiece la carrera. Así que, pues, nada. Está muy blanda la suspensión, de hecho. Y no sé qué pasa, pero literalmente se me olvidó utilizar el nitro. Lo tengo de adorno, nada más. Y, pues, ya vamos por la recta final de la carrera. Muy bien, hemos finalizado la carrera. Que ese 350Z va a ser mío. Oh my God, se pueden abrir las puertas. Miren, qué bonito. Oigan, al parecer soy Hulk porque miren cómo puedo mover este coche. Literal, lo puedo mover empujándolo. Soy Superman, literalmente. Vamos a conducirlo un poco. El sonido que tiene, la verdad, está bastante bonito. Vamos a llegar a su velocidad máxima. Ok, ya vamos por las 140 millas. No sé cuál sea la velocidad máxima. Y hasta son velocidades sumamente altas. ¿Será que podemos llegar a las 200 millas? Bueno, ya por último, para intentar ver un poquito de todo este juego, vamos a ir a ubicaciones. Y me dio curiosidad ir a la cafetería. Nunca estacionen un coche así, eh. No sean como yo. Sean buenos conductores. Entonces, ok. Está bastante bonito, la verdad. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Está bastante bonito. Eh, me llama mucho la atención. Este juego está bastante en mundo abierto. Pues es una beta. Se falta muchísimo por qué desarrollarse. Está bastante bien hecho el juego. Está muy lindo. Tiene muy buenos gráficos. No, no va laggeado. Muy, muy, muy bueno y muy bonito. Y además, este tipo de detalles, como la cafetería, pues son cosas que al menos a mí me encantan. Y me recuerdan a otros juegos triple A de algunas plataformas, como ciertas consolas o de PC. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, si quieren seguir viendo este contenido de este maravilloso juego, no olviden dejar su like y suscribirse. Si realmente veo bastante apoyo en este juego, ya saben que vamos a estar subiendo próximamente más contenido. Si quieren que cumpla esa meta de llegar a las 200 millas, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto. Yo me despido. Cuídense mucho. Chao. Y bueno, ahora es hora de hacer la mejor hazaña que jamás se ha hecho. Chao. Chao.